La palabra Road procede de la lengua inglesa, queriendo decir dicho término, traducido al idioma español, raíz. Road es una palabra muy usada en informática, y que se haya relacionada con el sistema operativo UNIX. En dicho sistema con este nombre nos estamos refiriendo a una cuenta de usuario que es conocida también con el nombre de superusuario, ya que posee todos los derechos sin ninguna restricción y con acceso total al sistema. Normalmente, coincide con la cuenta del administrador. En Android, ser Road significa tener un usuario los máximos privilegios posibles en su teléfono, teniendo acceso a aplicaciones de las que no se puede disponer en otro caso.